Tenemos hasta el momento 20 mil 732 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 10 mil 725, 269 casos positivos más. Continúa la incidencia en la zona conurbada y en la ciudad de Puebla, la de mayor con el 68%. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1,731 distribuidos en 82 municipios. En lo que respecta a hospitalización, tenemos 818 pacientes internados en todo el sector y de estos 173 pacientes requieren ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, tenemos 280 pacientes hospitalizados con 84 ventiladores en función. El hospital, el IMSS, nos reporta que tiene 299 hospitalizados con 44 ventiladores en función. El IMSS, 52 hospitalizados y ocupando 3 ventiladores. ISTEP, 78 hospitalizados y 13 ventiladores. El universitario, 9 hospitalizados y 3 ventiladores. El hospital militar regional, 20 hospitalizados y 8 ventiladores. Las unidades privadas, los hospitales privados, nos reportan 80 hospitalizados y se están ocupando 18 ventiladores. Lamentablemente, para las defunciones, tenemos un acumulado de 1,512, 60 defunciones más distribuidas de la siguiente manera. Los hospitales privados, nos reportan 2 defunciones. El IMSS, 33 defunciones. ISTEP, 2 defunciones. Hospital Universitario de Puebla, 2 defunciones. Y nuestra red hospitalaria de la Secretaría de Salud, nos reporta 20 defunciones.